Alegro Envidia es un mal sobre la tierra Envidia es un mal sobre la tierra Dios mío dame paciencia encontrando ser vidioso Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si ven que uno prospera se pone trabajoso Y viven buscando la manera señor La forma de hacer el año al otro Al árbol caído lo hace el año el señor Pero Dios prosperará en el romper Si no ven que esta progresa conmigo Buscan la forma de acabarlo Si usted es pobre ya se platica Allá le da como una guillita Si tiene un negocio conmigo Ya le montan el otro al frente Y si usted no da lo que tiene Allá lo tratan de bajar en terraza Y si compra un carro Ya le vendidia Si maneja plata Ya le vendidia Si uno mutarea Ya le vendidia Si pinto la casa Ya le vendidia Y que viva la chumplimentada Y que viva la chumplimentada Y que viva la chumplimentada ¡Arriba! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!